La Comisión de la Verdad de Brasil 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 Y esta es una evidencia terrible Porque realmente no se supo nada de cartagos Algo ciertas cuestiones en la historia Hasta 1970 que se empezaron a descubrir las piedras Entonces realmente vemos una operación O sea, digamos, si lo vemos así De destruir la historia, de destruir la memoria De destruir la esencia de un pueblo De una gran cultura Y realmente eliminaron del mapa De la historia No existen documentos escritos por cartaginantes Es una cuestión terrible Pensemos en eso Pensemos en que la historia En la historia hay versiones hegemónicas Y en la memoria también Si pensamos la memoria Pensamos la memoria La memoria es, digamos, el acceder al pasado Acceder a recuerdos del pasado Para reconstruir, para reinterpretar este presente En miras al futuro Digamos, en una temporalidad más amplia La historia es muy parecida Que hace un historiador Revisa documentos del pasado Para interpretarnos a partir de las necesidades Del presente Hacia un sentido futuro En la historia vemos Pues visiones hegemónicas de esta historia Porque, a diferencia de la memoria Digamos, la memoria Podemos hablar de que hay muchas memorias Cada individuo tiene su memoria Cada colectivo tiene su memoria Y hay una diversidad de memorias El sentido de la historia Digamos, cuando revisa varios documentos Que hace un historiador Revisa varios documentos Y lo que hace es conjuntarlos Escribir una historia unívoca Entonces, si se fijan Eso es un atentado en contra de la diversidad Y en la memoria también sucede lo mismo ¿Qué son las memorias oficiales? ¿Qué son las memorias que tienen que ver con el pasado? Es realmente atentar en contra de todas las memorias Toda la diversidad de las memorias Y aglutinarlas en una sola Que sea, digamos, la memoria oficial En este sentido, por ejemplo El ejercicio de los informes nunca más Es un reto muy interesante Porque a pesar Y yo, digamos, analizo los informes nunca más Desde el punto de vista histórico Porque es un documento que da cuenta del pasado Y reinterpreta el pasado Pero lo reinterpreta no a partir de documentos Lo reinterpreta a partir de testimonios Lo reinterpreta a partir de la memoria Y no cualquier memoria Lo reinterpreta a partir de la memoria de las víctimas De la gente que sufrió Entonces eso hace que haya, digamos, una especie de empatía Muy curiosa, digamos, entre la historia En que ser histórico Y la diversidad de las memorias A la hora de construir este tipo de informes Porque, como ustedes saben Las dictaduras, pues, no hay documentos Bueno, acá me salieron algunas cosas Pero digo, no hay un documento donde diga El dictadar argentino A ver, en el campo tal Llegaron tantos presos Los doctoramos No existe eso No existe evidencia No existen documentos No existe la apreciada La apreciada fuente En el historiador no existe Lo que existe son testimonios Gente viva que habla Y gente que ha sufrido Entonces Quisiera, bueno Quisiera empezar señalando Si ustedes ven, por ejemplo Casi en todos los países de América Latina Ha habido, digamos, un ejercicio De memoria, ¿no? Lo que es una condición de la verdad En algunos países Se dio no oficial La mayoría desde la iglesia Y en estos países Oficial ¿Eso qué quiere decir? Que los gobiernos en transición Se vieron presionados por la sociedad Y por distintas cuestiones Para hacer un ejercicio de este tipo Un ejercicio de recuperación del pasado Para analizar una condición de la verdad Yo propongo Verla desde tres dimensiones Porque una condición de la verdad Digamos, en cada Demasiados problemas Es un documento oficial Escrito desde Por decirlo así Desde el Estado Aunque con la venia Y muchas veces Con la ayuda de organizaciones sociales Yo Es un documento Nunca más Digamos, tiene una dimensión política Una dimensión moral Y una dimensión histórica La dimensión política A la que yo me refiero Es que para alguna gente Es vista Como una operación De cierre histórica Como decir A ver, vamos a Ya se dio la transición A la democracia Vamos a tratar del pasado Vamos a tratar sobre el pasado Que hable quien tenga que hablar Y ya Vamos a lo que sigue Entonces Esta dimensión política Alude necesariamente A una reconciliación La dimensión política Alude a la reconciliación La reconciliación de la sociedad Para pasar a lo que sigue Esa es una dimensión La dimensión moral De las comisiones de la verdad Señalan Lo que las comisiones de la verdad Señalan Una parte de la sociedad Fue vulnerada Y hay que restituirla Y hay que analizar el pasado Fríamente Y sobre todo señalar Señalar Entre victimarios y víctimas Quien fue el victimario Quien fue la víctima Es una necesidad moral De las transiciones Digamos Ah bueno, perdón Y la última dimensión Es la dimensión histórica Que es a la que yo Quiero referir en esta ponencia Que tiene que ver Con la historia Y con la reinterpretación De la historia Que se da a partir De estos informes Estos informes reinterpretan Agarran los testimonios Agarran otras fuentes Y reinterpretan el pasado Eso es muy interesante Hay dos documentos claves En la transición De América Latina Uno Digamos Podemos decir Que es el nunca más Y otro es el consenso De Washington Si se veían Son dos cuestiones Bien distintas El consenso de Washington Lo que dice Es que en América Latina Tiene que haber Un cambio estructural Pues para que ya Le entren al comercio Y se liberalice La economía El documento Nunca más dice Hubo una Hubo un periodo De violencia brutal Y hay víctimas Hay que restituirlas Y una transición No se puede dar Hasta que esto No sea No sea completado Hay una discusión Y esto nos lleva a pensar Que digamos Hay un campo De disputa En este sentido Hay un campo De disputa Desde la historia Desde la memoria Desde la memoria Hegemónica Que dice Que hay que olvidar Y desde las distintas Memorias Que dicen Que hay que Recordar Hay una memoria Hay una disputa Desde la historia O esta historia O esta historia Que dice Hay una historia Común Hay una historia Oficial Y hay una disputa Entre varias historias Entre gente Que dice Pasó esto Pasó esto Pasó esto Es muy complicada Y esta dimensión Y esta dimensión Política Terriblemente Incide en la interpretación Histórica Del pasado Entonces vemos Que interpretamos La historia A partir de los testimonios Pero por otro lado Hay una dimensión Política Que está diciendo Hay que reconciliar En este cruce Es en este cruce Donde yo Yo tengo una duda Donde colocar El nunca más Donde lo colocamos Lo colocamos Del lado de la historia Oficial De la memoria Hegemónica O lo colocamos Del lado De las víctimas Donde queda Y es digamos En la reinterpretación Histórica Y en la lectura Digamos De la historia Que estas comisiones Dan donde uno Donde uno Les da claves Donde lo vamos a ubicar Cuando las democracias Decidieron Las nuevas democracias Decidieron hacer Y creo que esta está Ahí está No Ahí está Si se fijan La transición A la democracia En todos los países Y la publicación Del informe final Son un par de años O sea Podemos hablar De que se da una transición A la democracia Y casi sale Un informe De verdad Este informe De verdad Tiene Tiene un mandato El Estado Le da un mandato A este informe Y este mandato Es digamos A veces son unos Cuantos párrafos Este mandato Le señala a las comisiones De la verdad Que es lo que puede hacer Y que es lo que no puede hacer Entonces por ejemplo Encontramos que en Argentina El mandato dice así Esclarecer los datos Relacionados A la desaparición De personas En Argentina Ustedes lo deben de saber La lucha por los desaparecidos Es la bandera De la lucha De la Argentina Entonces el mandato Tiene que ver Con esclarecer los datos Relacionados Con la desaparición Aquí no se meten A tortura No se meten A otro tipo de violaciones A los derechos humanos Es claramente Los desaparecidos Cuando llegamos a Chile Dice el mandato La desaparición posterior A la arresto De ejecución Y tortura Que lleven a la muerte Entonces ellos ya meten La dimensión de la tortura Pero la meten solamente Los que llevan a la muerte O sea La gente que fue torturada No es analizada En este informe Se dan cuenta Que cada vez Que pasa un informe Se empieza bien El espectro De investigación Cuando llegamos Bueno Cuando llegamos A El Salvador Ellos Derechos humanos Eso es lo que dice Salvador En Guatemala Dice Esclarecer con suma objetividad Igualdad De que los datos Tienen que ser analizados De una manera objetiva Para llegar A una verdad Por eso se llaman Comisiones de la verdad Ellas apuntan A encontrar una verdad En el pasado Y para finalizar La última Comisión Que más Que más estoy analizando Es la de P.U. Y ellos dicen Analizar las condiciones Políticas Sociales Y culturales Ya se mete En la dimensión cultural Así como las acciones Institucionales Institucionales Del Estado Y de la sociedad Que contribuyeron A la violencia política Que afectó al P.U. Esos digamos Son los mandatos Si se fijan Estos mandatos El mandato Es el esclarecimiento El saber Que sucedió Nosotros Digamos Yo Digamos En contra De este informe De Washington Quienes han leído A Guillermo O'Donnell Él dice Que la cuestión Del pasado No es importante Y yo digo Si es importante Algo que tienen Las comisiones De la verdad Que a partir De sus investigaciones Se ha llegado A datos No quiero llamarlos Datos duros Es horrible decir Que aquí murieron 30 personas Y aquí murieron 600 O sea La muerte Es algo único No vamos a hablar De datos duros Vamos a hablar De datos Nada más En Argentina Se habla Entre 9000 Y 30 mil personas En Chile Se habla Entre 2500 Y 5000 Personas Muertas Y desaparecidas En Uruguay Es como 50 En Perú En Perú Se habla De 70 mil En Guatemala Se habla De 300 mil En El Salvador Se habla De 75 mil En México No tenemos datos Entonces díganme Si contamos Todos estos datos Casi casi Dan millón De muertos No me digan Que no es Un problema Importante Por supuesto Que es un problema Importante Un elemento Muy importante Digamos A la hora De la creación De las comisiones De la verdad Son los miembros Quienes la presidieron Aquí tenemos Que los miembros Son gente relacionada A los derechos humanos Los presidentes De las comisiones De la verdad Son gente relacionada A los derechos humanos Que pelean por ellos Y a pesar de que el mandato Les dice Por ejemplo en Argentina No puedes revisar tortura Nada más desaparición El sábado dijo También puedes revisar tortura A pesar de que en Chile Dijeron Nada más Los que murieron En la tortura Los chilenos dijeron No, vamos a revisar también Y a pesar de que En El Salvador Dijeron No digas nombres A pesar de que El mandato dice Ellos sí dijeron los nombres Y por eso sabemos los nombres Eso es bien interesante Entonces Los presidentes De estas comisiones Son A mi parecer De su importancia Qué lástima Y cómo me dolió Que se muriera Carlos Montemayor Porque si en algún momento En esta historia trágica De México De la guerra sucia Se iba a hacer Una comisión de la verdad Carlos Montemayor Era quien lo tenía que presidir Si se fijan Él intentó hacer Una comisión de diálogo Entre el EPR Y el Estado Nadie lo peló Ni el Estado Ni el EPR Y dicen que esa fue Una de las causas De las que él entró A una depresión terrible Y se murió O sea murió A una edad Realmente muy joven Qué terrible Que se haya muerto Bueno Vamos a empezar Para seguir con esta Con esta noción Me gustaría empezar Hablando ya Del texto histórico Y digamos En este En el texto histórico En la recuperación De la historia A partir de los testimonios Entonces vamos a encontrar Las claves Cómo Las nuevas democracias Y cómo los documentos Nunca más Qué dicen del pasado Qué fue lo que sucedió Cuáles fueron las causas De la violencia Qué fue Qué fue la dictadura Para estos Para estos informes Voy a pasar por países Muy rápidamente Antes de cada país Voy a citar Una Un testimonio De una víctima Para que más o menos Para que más o menos Sientan Ahí nos va De Argentina Este es digamos Una cita Del informe De nunca más de Argentina Dice esta mujer Días después Repuestos de este shock Volví a ponerme En contacto En su domicilio Y le reclamé El cadáver De mi hija A la que él respondió Los cadáveres No se entregan Argentina La interpretación Del pasado De la comisión Nunca más Argentina Yo la coloco Como el estado terrorista Es el estado terrorista La interpretación De la verdad De Argentina Asume Que los testimonios Que recibieron Son verdaderos Y todos los testimonios Señalan Al estado Como el principal responsable De ahí que surge Esta noción De estado terrorista Todas las atrocidades Desapariciones forzadas Masacres Todo fue llevado A partir del estado Entonces El estado terrorista Es la máxima Del nunca más Y siempre que uno piensa En Argentina Piensa en el estado terrorista Y es una noción Que todos los que escriben Digamos Desde el pasado En la Argentina La reclaman La interpretación Del pasado De la comisión De la verdad De Chile Habla de la teoría De los dos demonios Los dos demonios No es Pinochet Y el Mir No, no, no Los dos demonios Es la extrema izquierda Y la extrema derecha Que fueron Que polarizaron A la sociedad A tal grado Que solamente Que el único recurso Que tenía el estado Es que entrara La fuerza armada A salvar al estado Para que no se hiciera La guerra civil Imagínense Nada más Que tontería Que brutalidad Y esta interpretación Histórica De Chile Pues llevó A que sea un país Completamente polarizado Y donde la brucha Por la memoria Sigue siendo Fuertísima Pero tiene que ver Con esta interpretación Del pasado Para la interpretación Del pasado De la comisión De Chile Augusto Pinochet Es casi casi El elemento Que evitó Que hubiera una guerra civil Como la hubo En España Y en Chile Imagínense Nada más Que esto Pasemos a la Ah, por cierto No leí la de Chile Perdón No leí la cita de Chile Aunque no me sirva Aunque parezca Inútil Necesito saber Por qué lo mataron Qué pasó Qué hacía Cómo lo descubrieron Cualquier cosa Que haga que mi alma Descanse Piensen en el dolor Vamos a pasar A Al Salvador ¿Les parece? A las 5 de la tarde Me sacaron a mí Junto a un grupo De 22 mujeres Yo me quedé La última en la fila Aún le daba el pecho A mi niña Me la quitaron De los brazos Cuando llegamos A casa de Israel Márquez Pude ver la montaña De muertos Yo me arrodillé Acordándome De mis cuatro niños En ese momento Di media vuelta Me tiré Y me metí detrás De un palo de manzana Con el dedo Agachaba una rama Para que no me miraran Los pies Este es el testimonio Del Salvador En El Salvador Como ustedes saben Hubo una guerra civil Entonces el contexto De transición Fue muy distinto Tuvo que haber Una negociación Y casi tuvo que Una negociación Entre iguales Entre el ejército Y el estado De El Salvador Y entre la guerrilla En el frente Farabundo Martí Que tenía una capacidad Militar Impresionante Entonces tuvo que haber Una negociación Entonces Antes de que se le des De la negociación Y antes de que dijeran Vamos a hacer Una comisión de la verdad Las dos partes Dijeron Que los seleccionados O que los que van a llevar A cabo la comisión de la verdad Tienen que ser Gente de otros países Por eso vemos Este ¿Sí está aquí? Son los extranjeros Sí, todos son extranjeros Todos son extranjeros Gente de otros lados Algún colombiano Por cierto Y ellos ¿Saben qué dijeron? Dijeron No nos importa Lo que dice el mandato Vamos a decir los nombres Publicaron los nombres Dijeron Tal comandante Algunos ya habían muerto De parte También dijeron También señalaron Los nombres De los guerrilleros Por ejemplo El líder El líder militar Del frente Farabundo De la Universidad Nacional Joaquín Villalobo Está en la lista De gente que perpetró Que perpetró Digamos Relaciones a los derechos humanos ¿Cuál fue la interpretación Del pasado Del salvador? ¿Saben cuál fue la interpretación? Entonces Este La violencia Se individualizó O sea Digamos Por decirlo así Las fuerzas armadas No violaban los derechos humanos Quien los violó Fue este Y este Y este general Y tenemos los nombres El frente Farabundo Martí No violó los derechos humanos Quien los violó Fue Joaquín Villalobos La comandante Tal Y comandante Tal ¿Eso qué? ¿Eso qué fue lo que hizo? Que realmente Nadie aceptara Su parte Ni la guerrilla Aceptó su parte Ni el ejército Ni la oligarquía De Salvador Aceptó su culpa Porque tenían Chivos expiatorios Pensemos Pensemos en la finalidad Del chivo expiatorio De Gerard ¿Qué es el chivo expiatorio? Cuando la sociedad Está en conflicto Señalan a uno A ese chavo El creñudo Él tiene la culpa Él es el chivo expiatorio Entonces todos los que estábamos peleando Los subimos en contra de él Y los destruimos Y cuando ya lo destruimos Todos estamos contentos Ese es el chivo expiatorio Gerard Entonces Al individualizar a la violencia Y al señalar Tú, 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 tú y tú Ellos son los chivos expiatorios Los militares Salieron a retiro Joaquín Villalobos Se fue a dar clases A Cambridge Y todos felices Todos contentos Se dio la transición A la democracia Qué felicidad ¿Dónde quedó la sociedad civil? ¿Saben dónde quedó la sociedad civil? El frente marabundo Les dijo No, no, no Ahorita es más importante Que nos hagamos partido político Y después ganemos las elecciones Y la sociedad civil Se quedó callada Y es terrible Lo que pasó en el saludo Porque sigue Sigue bien impunidad Rápidamente termino Guatemala Pero ya acabamos Porque ya me están viendo Guatemala Tal vez Dios me va a perdonar Por eso he venido a contarlo Si algún día me muero No puedo ir con todo Es un gran alivio Sacar lo que se guarda En el corazón Este es Guatemala Cuando se dio la transición Cuando se dio la transición En Guatemala No se dio A pesar de que había una guerrilla Que llegó a tener mucha fuerza Realmente fueron aliquilados Casi en su totalidad Y realmente cuando se dio la transición Fue por presión internacional Tenemos a Roberto Mechú Y a gente en Estados Unidos Diciendo Es que hay un genocidio En contra de los mayas La opinión pública se levantó Y realmente la transición Fue muy forzada Los militares Lo hicieron muy forzadamente Y nada Y nada Entonces dijeron En Guatemala No se van a señalar nombres No me importa No se van a señalar nombres Entonces Lo que hicieron los comisionados También de corte internacional Fue señalar Y digamos regresar A la figura del Estado terrorista Entonces Los testimonios El testimonio Se le dio el mismo valor Que en Guatemala Se le dio un valor de verdad Y les dijeron Señalaron que el Estado guatemalteco Que hizo un Estado terrorista Y por primera vez Se utiliza la palabra Genocidio En América Latina Un genocidio En contra de los indígenas Y así terminó este Obviamente hubo impunidad Pero por lo menos Se señaló Que hubo genocidio Y que hubo un Estado terrorista Para pasar a Perú Como ustedes saben Cuando se Después de la guerra Contra Sendero Nominó a ser el MRTA Fujimori De un golpe de Estado Y después hubo los Bidescándalos Algo más o menos Como lo que pasó aquí Con Bejarano Pero más Más pesado O sea Porque a Bejarano Lo agarraron con Lías A Fujimori Hay escenas De teniendo sexo Con productoras de televisión Con Laura Bosso No, no se imagina Fue Cayó estretitosamente El régimen Y cuando se hizo El gobierno en transición Llamaron a la comisión De la verdad Y esta comisión De la verdad Si fue hecha Con peruanos Pero ese es Un elemento Que a mi me llama Mucho la atención No fueron tanto Hubo luchadores De derechos humanos La sociedad civil Estuvo en cuenta Pero sobre todo Los que llevaron La parte histórica Fueron antropólogos Antropólogos Que llevan estudiando La violencia en Perú Desde hace años Nelson Manrique De Gregory Gente de ese corte Que siempre señalaron Que realmente Que las causas De pobreza Y marginación En Perú Fueron detonante Fueron detonante Y ellos la una Dicen que El detonante De la violencia en Perú Fueron La segregación racial La marginación Y la violencia De Sendero Luminoso Si señala No le dicen Sendero Luminoso Ni le dicen Grupo terrorista Le dan partido Comunista del Perú Es él Es el Señor Luminoso Dicen Ellos son los que Inizaron la violencia Política O sea Ellos son los que Rompieron El orden de la política Utilizaron la violencia El Estado No tuvo más Que pelear Contra ellos Y se dieron En violaciones De los derechos humanos De las dos partes Una cuestión importante De la interpretación De la verdad De Perú Dicen No hubo un Estado Terrorista Porque hubo una Democracia Más o menos formal Tampoco Tampoco hubo una Digamos Ellos no se meten A la teoría De los dos demonios Porque ellos Hablan de la teoría Del pueblo Entre dos fuegos La teoría De los dos demonios Se focaliza A las razones Y al sentido De los dos demonios La teoría De los dos fuegos Focaliza el sentido Y el objeto Estudio A Digamos A las víctimas Al pueblo En este caso A la democracia Entonces es la teoría Del pueblo Entre dos fuegos Y antes de terminar Esta ponencia Quisiera ¿Dónde me quedé? Ah Quisiera recuperar La Digamos Recuperar un poquito El sentido De las comisiones De la verdad Realmente Si vemos La dimensión política A veces afectó Negativamente En la interpretación Del pasado A veces Digamos La puso En un lugar Y yo antes De ponerla Digamos Antes de yo Quisiera ponerla En un lugar Digamos Del lado De la historia Oficial O del lado De las historias Colectivas Y memorias Quisiera terminar Con una Con la misma cita Con la que empecé Se las vuelvo a leer Yo seguiré Hurgando este pasado Para poner Descubierto Sus heridas Purulentas Para cauterizarlas Con el hierro Al rojo vivo De la memoria Piensen en esto Piensen en una imagen Esto es una imagen Dentro de esta cita Digo yo Las heridas purulentas Representan el dolor Y resuelto De una parte De la sociedad Donde la memoria Urrumpe Como un hierro Al rojo vivo Que marca su permanencia Y que busca Curar este terrible sufrimiento Es dentro de este sentido De curación y permanencia Donde me gustaría Situar la inclusión Del testimonio De las víctimas Dentro de la figura De nunca más Ya que si bien No cumple Con las expectativas De justicia Quizás al menos Restituya moralmente A las víctimas Al otorgar un lugar A las memorias disidentes Y al dar a la historia Un sentido Desde el presente El incluir Las memorias disidentes Y las memorias soterradas Incluirlas en una Interpretación del pasado Es dar la voz A los que fueron A las víctimas Y esto al mismo tiempo Le da un sentido A la historia Un sentido ¿Y cuál es el sentido? En estos momentos Donde digamos Todo el paradigma Está derrumbándose Donde ya no existe La revolución Como paradigma ¿Cuál es el sentido Que nosotros podemos Rescatar de esto? Que aquí hay un aprendizaje Y ese aprendizaje Es lo que nunca más Debe devolver a la sociedad Muchas gracias Antes de terminar Por favor alguien Pregúntenme sobre México Es muy importante Gracias Bueno Muchas gracias Por su apasionada Disponición Sobre las condiciones De la verdad Gracias ¡Gracias!